buenos días amigos bienvenidos a su canal de tecnología marítima hoy estamos en el puerto panamá y les voy a mostrar cómo configurar idioma unidades de profundidad de distancia de un ktn 70 algunas configuraciones básicas de estos chart roter gps navegador quiero enviar un agradecimiento especial a todos los amigos del puerto panamá juan díaz puerto pedregal puerto mutis que han estado escribiendo para hacer preguntas este vídeo lo estoy grabando precisamente por sus preguntas que hasta el final del vídeo vamos a estar aprendiendo estas funciones básicas del ktn 70 total navegador y no te vayas ya volvemos de esta manera mis amigos nos estamos dirigiendo a la embarcación en la que vamos a estar haciendo el vídeo explicando la parametrización básica del ktn 70 no te vayas dentro de poco vamos a estar en el ktn 70 haciendo las configuraciones básicas volvemos amigos como lo había anunciado vamos ahora a cambiarle los valores predeterminados del total navegador del gps navegador síganme y entramos entonces al menú lo primero que hacemos es accesar al menú principal presionando la tecla menú dos veces observen menú y menú nuevamente ya de esta manera estamos en el menú donde encontramos diferentes opciones y sus parámetros yo deseo cambiar las opciones predeterminadas con los botones de subir y bajar me voy a acercar al menú system en el menú system voy a encontrarme algunos parámetros como unidades de distancia unidades de profundidad velocidad temperatura etcétera vamos a ir cambiando cada uno de ellos para empezar unidades si ya llega a system lo que debo hacer es enter enter con el botón central del panel enter se me ubica el cursor en la pantalla general le doy enter para decirle si quiero cambiar los valores en la pantalla general así que cuando llegamos a system prácticamente le damos enter dos veces uno para que se en general y otro para que podamos cambiar los valores siempre según la preferencia del capitán nosotros procedemos a cambiar los valores en este caso dice las unidades de distancia están en kilómetros pero como es una embarcación la desean en millas náuticas vamos a seleccionar millas náuticas enter ahora para las unidades de medida de profundidad está en brazas vamos a cambiarlas aquí está esta es la que buscamos fm es brazas esa es la que se busca utilizar ahora el lenguaje es una de las preguntas que más me han hecho entramos para cambiar el valor del idioma muy bien ahora la selección de las unidades de velocidad la temperatura y la zona horaria la zona horaria para Panamá es menos 5 vamos a seleccionar menos 5 enter y seguimos entonces cambiando el resto de las unidades velocidad como es un ámbito marítimo se usa los nudos y la temperatura que viene del transducer de la ecosonda o de otros sensores que lo mida en grados centígrados ahora vamos a presionar el botón de salir para dejar todos los valores guardados le voy a dar salir él me va a preguntar que si desea guardar los valores que fueron modificados le voy a decir ok y enter y como lo pudieron ver cambiaron los valores a español y los seleccionados quedaron guardados nuevamente voy a apretar el botón salir salir nuevamente y me trae al mapa que tal amigos te gustó este vídeo que te pareció lo fácil de la configuración del ktn 70a del navegador del gps navegador si te gustó este vídeo dale like si quieres recibir más vídeos de tecnología marítima bueno suscríbete al canal activa la campanita y además déjame en los comentarios que otros temas te gustaría que desarrollara por medio de este canal dios te bendiga y nos vemos en el siguiente vídeo